Noticias son para todos, niños con adultos responsables, contiene subtítulos de apoyo. Aquí está, esta es la imagen del día, las escenas dolorosas que se vivieron esta tarde en Fundación Magdalena, donde una buceta que debía llevar a su casa a los niños después de un culto, se incendió con ellos adentro, y de tal manera que ninguno de ellos encontró la forma de salir. 32 menores perdieron la vida y al hospital fueron conducidos otros 14, y los dos adultos que lo acompañaban con quemaduras de gravedad. El conductor, quien inicialmente huyó, fue capturado posteriormente por la policía, y a esta hora se investiga su relación con el contrabando de combustible venezolano.